Hola a todos los seguidores de Blog del Rune, soy Teodoro Vázquez. Hoy quiero enseñaros a elaborar una bebida isotónica a partir de agua de mar. El procedimiento es el siguiente. Partimos de un recipiente que tiene agua de mar, que en su día se recogió del mar Mediterráneo, que está con una concentración de 36 gramos por litro. Entonces éste lo echamos en uno de los vasos cuya capacidad es aproximadamente de un cuarto de litro. En los otros tres vasos vamos a echar agua del grifo o agua mineral de baja mineralización, cuya concentración es de 0 gramos aproximadamente por litro. Entonces ya tenemos tres vasos con agua corriente o agua mineral de baja mineralización, y un vaso con agua de mar, cuya concentración hemos dicho que es de 36 gramos por litro. El resultado, al mezclarlos en un recipiente único, será que obtendremos un litro. Y entonces éste litro estará en una concentración de 9 gramos por litro, que es la misma mineralización que tenemos en los líquidos, en los fluidos del cuerpo. Bueno, de esta manera hemos obtenido una bebida isotónica perfecta y que es muy recomendable para que utilicéis cuando terminéis los entrenamientos o en todo momento en vuestra casa. Esto es todo, espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna duda o queréis ampliar alguna información, hacerlo a través del blog delruner.com o de los enlaces con las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!